muy buenas a todos chicos soy callgamer05 bienvenidos de nuevo a su canal quiero enviar un saludito especial al señor youtube litra al señor andres rivera, reizor x romero, matado sánchez, bebremes, isey croy, el señor ricky ttv y el señor cosa vale recuerden que si quieren un saludito en el próximo vídeo tienen que ser los tres primeros en comentar cada vídeo bueno chicos tenemos nueva semana de descuentos vale del 16 de julio es decir desde hoy hasta el 22 de julio listo tenemos algunos descuentos guapos tenemos el coche gratis que vamos a ir a verlo vale y ya vamos a ver si nos sale listo recordad que también tenemos doble dinero triple rp entonces muy atentos tenemos algunas misiones a doble dinero entonces está bastante bastante guapo listo recordarles que si necesitan ayuda en algo si necesitan para vender para algún golpe porque esta semana envuelven los diamantes al casino listo entonces están muy perdientes mira como ven ahí tenemos rp y doble dinero entonces voy a estarles mostrando ok tenemos este coche que se llama el cómoda vamos a ver si nos sale como siempre les he dicho yo intento la primera si no no hay ningún problema ustedes ya saben el truquito vale los que no lo sepan pues sencillamente apenas vaya para la ruleta tiran del cable o retiran el wifi wifi vale entonces no hay ningún inconveniente vamos a reclamar nuestra bonificación de visitante yo la reclamo cada vez que entró a gta la reclamo vale entonces vamos a empezar girando la ruleta a ver que nos toca vale que tal nos toca el coche digamos ese coche no lo tengo chicos pero sería importante ver si de pronto no sale el cochecito vamos 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 no se pasó se pasó se pasó bueno aquí digamos en este caso lo que hace es retirar el wifi y listo a mí casi siempre me sale rp o sea tengo una suerte con el rp entonces digamos que me va bien por ese lado no bueno vamos a pasar a ver que descuentos tenemos buena en leyendaria vamos a comenzar viendo que descuentos tenemos vamos a pasar despacito despacito recuerden suscritos al canal chicos cada semana les traigo obviamente la semana de descuentos tenemos el rebla gts por precio de 822 mil vale tenemos el albany v srt vale lo tenemos en casi 900 mil dólares a ver que más tenemos por acá tenemos más descuentos tratatán creo que en un momento no tenemos más acá vamos a pasar a ver a software creo que tenemos algún otro descuento mira tenemos el maswell en descuento vale tenemos el cari también en descuento creo que son algunos vehículos del casino que tenemos como en descuento vale recordarle chicos que esta semana vuelven los diamantes al casino vale mira el puppet retinue y obviamente pues tenemos descuento no descuento perdón puede salir el diamante si haces el golpe al casino no entonces tengan eso muy en cuenta porque puede ser bastante bastante chévere por ejemplo si necesitan ayuda de alguien que alguien más para hacer el golpe del casino bienvenido sea vale me escriben o me agregan y descolgame 05 y obviamente pues yo les puedo colaborar para hacer el golpe si les falta una persona o si lo quieren hacer solo con dos si eres solo tú entonces yo te ayudo vale tenemos los descuentos por acá vamos a pasar a ver el warstock bueno por acá chicos vamos a ver que descuentos tenemos esta camioneta en descuento digamos la quieren comprar no sé si les apetece la tienen en descuento ok vamos a mirar que más hay por acá que más hay que más hay bueno realmente creo que tenemos muy pocos descuentos en warstock así que un poquito de fe voy a mirar una cosa antes de salirme no terrorbaix no tiene descuento nada de esto tiene descuento tampoco nada nada creo que no el centro de operaciones no chicos nada de esto tiene descuento no 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 descartamos bueno vamos a pasar a ver lo que a mi me gusta ver todo por ejemplo si tenemos descuentos en algunos helicópteros o aviones no tengo nada más no tenemos nada por acá botecitos 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 es que me parece a mí en cero es por lo que el pack que yo compré con el que compré gta vale aquí no tenemos nada bueno chicos lo que si tenemos es descuento en dynasty 8 executive vale tenemos descuento en lo que son las oficinas mira vale creo que tenemos 40% descuento en todas las oficinas entonces pues chicos es no más haber jugado la semana pasada haber hecho mucho dinero en recolección y comprar tu oficina a mitad de precio esta semana prácticamente y en las renovaciones es decir por ejemplo yo si quiero renovar mi oficina por ejemplo si le quiero poner el armero que no lo tengo por lo general cuesta 520 mil y esta semana tiene un 30% de descuento en las renovaciones de las oficinas vale ningún otro negocio club nocturno hangar búnker ningún otro tiene descuento solamente las oficinas vale renovaciones y comprar la oficina por primera vez ok entonces para que lo tengan muy pendiente bueno bueno chicos en cuanto a triple rp tenemos estos trabajitos que se llaman de bespus y job vale lo que basta es creo que si no estoy mal es como un policía y ladrones nosotros vamos en un easy y tenemos que escapar de los de los policías nunca lo he jugado de hecho lo voy a estar jugando esta noche recuerden que los jueves siempre estoy online después de las 8 de la noche en gta entonces voy a estar jugando estos moditos voy a estar jugando carritas así que pasen un ratito voy a estar por ahí dos horas online si quieren jugar conmigo vale estos serían los triple rp que tenemos esta semana y en cuanto a doble rp vamos a ver que es lo que tenemos bueno chicos para ir finalizando recordarles que me acaba de acordar que yo tengo ya el golpe del problema botgan vale entonces chicos recordarles que los que quieran hacer millón por millón porfa estar suscritos al canal obviamente estar informando pronto de los que lo quieran hacer ok bueno en esta semana tenemos en cuanto a este tema tenemos doble dinerito vale en cuanto al tema de las de las cajas entonces pues para que estén muy pendientes en cuanto a lo que es esta venta de de cajas lo tenemos a doble dinero y doble rp entonces para que estén muy atentos si necesitan de pronto ayuda para vender esto escríbanme mi descolgamer05 de xbox recuerden que yo juego en xbox chicos no siento más por acá me despido un saludo muy especial recuerden estar suscritos campanita activada cada semana traemos la semana de bonificaciones así que les envío un saludo muy especial y feliz jueves en medio ahorita nos vemos en fortnite con los desafíos chao chao